El templo, la nueva Jerusalén, te invita a una noche de campaña, de salvación, sanidad y libertad, este 29 de noviembre, con el Ministerio Musical, Oasis For You. Levanta la mano y grita, levanta la mano y grita, Oasis For You. Me basta, me basta, me basta, solo con tu amor. Vamos a levantar con mucho gozo, las manos aplaudiendo al poderoso. Compartiendo la poderosa palabra de Dios desde Puerto Rico, el evangelista José Olavadina. Cuando le di mi corazón a Cristo, alabado sea el nombre poderoso de su Dios. Y te esperamos en la Colonia El Milagro, Manzana 27, entre calle Filipinas y calle India, a las 6 de la tarde. No faltes, ven por tu milagro.